Hola a todos de nuevo mi nombre es Héctor me dedico a la seguridad informática estos últimos años más a la parte defensiva aunque también estaba en el equipo atacante o sea en el que vendría a ser el red team mis pasiones pues bueno un poquito así son las redes descentralizadas como puede ser Tor, Freenet y 2P, Feronet todas estas redes así como denominadas oscuras no el análisis de malware también me encanta me gusta saber quién anda trasteando en los equipos de los demás y bueno y otra de mis pasiones bastante arraigadas es la forensica digital es una parte que también me gusta mucho bueno vamos a ver un poquito lo que vendrían a ser clouds, archivos indexados de por ejemplo teléfonos móviles o cámaras digitales con un simple dork vale en un motor de búsqueda lo que hace es buscar por palabras no pues entonces vamos a darle palabras vamos a decirle que los archivos indexados de por ejemplo DC y M además ya como vemos aquí ya no nos lo autocompleta y un montón de opciones nosotros vamos a ver esta primera vale no sé si sabréis que son los los dispositivos de CYM son dispositivos de almacenamiento de teléfonos móviles y bueno lo que estamos viendo aquí por poneros un ejemplo son páginas web que ofrecen el servicio de un cloud llamémosle un cloud al cual puedes subir tus imágenes de tus teléfonos vale bueno vamos a ver una otra búsquedilla así que puede ser interesante es por ejemplo whatsapp por ejemplo o secret no todas estas son búsquedas estas son búsquedas avanzadas lo que venimos a llamar dogs no como podemos ver lo que hacemos es encontrar archivos indexados vale index of index of index of en este caso whatsapp vale bueno este es un dispositivo casio en un dispositivo de almacenamiento y aquí tenemos que son fotos y esto de itchuk no sé si será el nombre o no pero bueno la cosa es que simplemente con esa búsqueda vemos fotos personales de las personas vídeos un montón de archivos ve aquí veis aquí por ejemplo es una foto personal que bueno a lo mejor está esta señora no le importa no pero o sí pero está estos son están exponiendo datos de terceros cara internet vale esto es algo que no debería estar ahí vale este es un ejemplo de un casio por ejemplo aquí tenemos otro otro ejemplo bueno de una chica que se llama sara indexada indexada las fotos y bueno vamos a ver qué fotos tiene esta chica son todas fotos personales otra cosa es que fuesen fotos aquí tenemos vídeos también y esto es simplemente una búsqueda aquí podríamos obtener los metadatos obtener más información de lo que de lo que contiene la foto también tenemos aquí whatsapp imágenes notas de voz de whatsapp o sea que un montón de información personal y por qué no privada también no este no tiene nada este es otro de whatsapp pero este no parece que tiene una gran cosa podemos seguir buscando también podemos seguir buscando archivos secret por ejemplo que también encontraríamos archivos indexados en este caso no tienen por qué ser de móviles pero si encontramos una cantidad de información bastante importante con una simple búsqueda además no solamente eso sino que si estuviésemos buscando dispositivos de almacenamiento de teléfonos móviles vemos que en 0,22 segundos nos ha encontrado 278 mil resultados vale así que bueno este es un poco lo que vendría a ser un dork enfocado a archivos indexados o en el cloud de un navegador bueno pues esto es un poco lo que viene a ser un motor de búsqueda y la potencia que puede tener con una simple palabra bien estructurada vale así que bueno si os ha gustado estas técnicas os invito a que os apuntéis al curso bueno pues esto no